Y ahora hacemos contacto con Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial del Boxeo, para platicar del aniversario de la pelea del siglo entre Jack Johnson y James Jeffries. Mauricio Sulaiman, buen día. Alma, buenos días. Alejandro, ¿cómo estamos? ¿Qué hay, Mauricio? Oye, se cumplió un aniversario muy importante que además provocó incluso una conversación con el presidente Trump. A ver, ¿cómo estuvo esto? Pues Jack Johnson fue un visionario. Él revolucionó el sistema del Consejo, gana el título mundial hace 100 años, este 4 de julio, y posteriormente entra en una etapa de un odio, un racismo terrible en los Estados Unidos. Esto lo llevó a que cuando vence a Carpentier, precisamente el próximo año se cumplen 100 años de ese triunfo. Él es encarcelado por un crimen que no cometió. Lo culparon de haber violado el Ban Act, que fue transportar a una mujer blanca de un estado a otro, pero esa mujer era su esposa. Lo persiguieron, él tuvo que escapar de Estados Unidos, 4 años, defendió su título esos 4 años en diferentes países, regresa a Estados Unidos, lo encarcelan, lo despojan de todo y por el resto de su vida vivió como un criminal. Resulta que en la guerra, él se dedicó a dar exhibiciones para ayudar a las tropas y muere en la miseria. Hace dos años tuvimos la gran oportunidad, después de un proceso de 25 años, el perdón presidencial por el presidente Trump, y ese es uno de los eventos más importantes que se han dado, porque se le otorgó ese perdón a un boxeador de la raza negra, un ídolo de Mohamed Ali, un boxeador que tuvo gran influencia en lo que es el boxeo el día de hoy. Vaya, vaya, buena historia, ¿eh? Vaya, qué buena historia. Sí, sí, sí. Sí, es una historia que inspiró y motivó a muchos boxeadores por su estilo de boxeo, porque él inventó el boxeo de clase, el boxeo que no era de choque. Ese inspiró a Sugar Ray Robbins, después a Mohamed Ali, y en cuanto a lo político-social, pues también fue una gran inspiración, porque fue unos años de graves... ...y de inspiración de Ali en su cuestión de la lucha contra el abuso del poder. Tenemos unas palabras del presidente Trump al respecto. Ah, pues... Mr. President, on behalf of the world of boxing, I would like to praise, congratulate, and thank you for taking this gigantic step for human equality and inclusion. Jack Johnson was the inspiration of many, including Mohamed Ali. This is a great day for the sport, a great day for humanity, and I'm just very proud to be here with the best ambassador boxing has ever had, Sylvester Stallone. Rocky has motivated so many generations. Lennox Lewis, one of the greatest champions in the history of boxing, and our current king, Deonti Wilder. It is just an unbelievable day for us, and all I can say, just the way you promoted our sport in the 90s, you're doing so many things now for the sport of boxing, which is unbelievable, and we cannot thank you enough. Bueno, pues más bien eran palabras tuyas, Mauricio, con el presidente Trump. Sí, fue un día muy especial, un día donde una lucha de la comunidad de la boxeo mundial durante 25 años se hizo una petición, el cual fue aprobado por el Senado, pero nunca firmado ni por el presidente Bush, Clinton, ni por Obama. Oye, nos van a cortar rápidamente la convocatoria para entregar el... Cinturón Mazagua. Cinturón Mazagua. Se amplía, ¿verdad? Sí. Hemos tenido tantas historias hermosísimas que decidimos ampliarlo hasta fines de julio para lograr reconocer a estos héroes de la humanidad. De acuerdo, Mauricio, gracias, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.